hola majetes muy buenas aquí estamos en fénix hola real hola que pasa gente como estamos aquí real en fénix hola auto hola soy auto penético y estamos con morsi real uy 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 y con mucha cabeza ya a lo largo del episodio supongo que pondremos algún clip de lo que pasó con felipe porque hemos hecho esto esto lo hemos hecho porque tenemos puestos con comandos que podamos recibir la cabeza nuestra propia cabeza y adiós se que va a pasar una cosa terrible lo sabía al auto es importante porque qué hacemos aquí y que yo estoy más perdido que una cabra en un garaje bueno aquí ya habíamos viñeo si habíamos escogido esta zona porque tenía la confusión de vivimos ahí ya verán las flores por fin nos vamos a poner a trabajar con esto y lo primero que vamos a hacer es terraformar no sino porque vamos a tener una zona con ovejitas una zona con con petalitos no voy a decir mucho más y esto pues muchas de las cositas que hay aquí nos sobran y lo tenemos que aplanar todo para empezar con una construcción chachi chachi que yo creo que va a ser la cosa más grande que se haya visto en fénix vale perfecto pues si os parece cortamos por aquí y en la siguiente ya lo verán hay que poner un beacon no voy a poner mi beacon un beacon muy barato como esmeralda pero dios va a colocarnos su beacon está forradísimo dios siempre te sacas tus beacon a pasear con este tipo de cosas bueno en fin mientras que con detalles de diamante a ver espera toma toma venga lardes venga gustando demasiado ahora saca ahí 14 becerros de oro esto ha quedado bastante distinto a como estaba antes está todo aplanado pero vamos hasta donde casi casi da la vista vale vosotros tracéis las diagonales y yo el eje vale vale así que la idea nuestra es que al final estos puntos de aquí que estáis viendo ahora mismo acabamos de marcar rey yo uno se ganan una especie de mosaico global y demás que otra cosa que aquí falta explicar es que allí está la de flores allá al fondo el primer pilar que pues está allí estaría la granja de flores en el pantano y hacia allí estaría la de la de granja de flores en los planes y por supuesto porque al final el objetivo este fénix vale es hacer lo grande entre realmente el objetivo al final es que hay en el centro haya un edificio y que haya cuatro ramales esos cuatro ramales generen un diseño un dibujo en el suelo y a su vez eso genera un mosaico gigante visible desde el mapa dinámico por ejemplo o desde una altura alta vale como el edificio será alto pues también podremos marcarlo felizmente hay dos tipos de bueno hay un tipo de granja que es muy popular que es un piso que se mueve así súper rápido y y está que me va a ser como en un diseño súper viejo que estaba en la uno una de las betas en principio este es más decorativo esto no es tanto en la eficiencia que también puede tener la muy buena pero realmente esto se va a basar que todo el conjunto además de ser tinte pues queremos que sea decorativo de hecho es lo principal la base de este proyecto es la decoración vale en puede explicar brevemente esto como una patada en la boca saber esto que ve un tío tolia y le dice puede además de estar haciendo eso explicando porque estoy improvisando me lo creo fuertemente de hecho sé que esta parte no va a salir en tu vídeo y me siento ridículo hablando porque sólo será para una cosa aquí donde va las verjitas de hierro auto esto va a ser de filtro vale ya explicar y vosotros mejor en el próximo episodio porque es la estructura pero estará de filtro vale mira qué chuli dispénsame otra vez dispénsame otra vez y dispénsame otra vez y dispénsame y te pones con el sabor latino es que escucha me tenéis muy contagiado y que estamos últimamente súper latinito pero yo yo Nosotros no podemos bailar En la sala Tenemos que bailar chipi chipi Para que lo busque en internet Mira los melódicos Eso es lo que tenéis que hacer Hola auto que te ha gustado Tienes que hablarle con voz de hombre Adiós Hasta luego gente Por mi parte eso es todo Chibi chipi Hola y bienvenidos a un nuevo episodio De eras una vez Fenix Y bueno Como de nada estamos en el Maravilloso y estupendo spawn Que ya muchos conocerán Y bueno estamos aquí porque Bueno el capítulo de hoy Se va a desarrollar aquí en el spawn Mucho mucho en el spawn Quizás antes de este clip Hayan visto un clip No sé cómo aún Si yo con Muxianico Y Rega O yo con Doji Si ninguno de los dos se vio Pues bueno No salieron las cosas como tocaba Pero si no pues bueno Ya lo habrán visto Y si no sale ese clip Por otras razones Como que el episodio lo mezcle O algo así Porque va a ser un episodio extraño O bueno quiero que sea extraño Pues será medio random Ya les diré Ya verán como va Y bueno en el episodio de hoy Voy a trabajar aquí Quien esté Por fin Voy a trabajar en el elevador Que construyó Praxis Ya hace unos buenos meses Y hace unos 4 o 3 meses Y bueno Yo tenía la misión de decorarlo Y al final pues No lo hice Porque Decía bueno voy a decorarlo Y no Se me ha traído usar un proyecto Más importante O cualquier cosa Y al final pues no me daba tiempo Para hacerlo Pero creo que había llegado el día De decorarlo Y es lo que voy a tratar de hacer Pero voy a hacer más cosas En este episodio Y bueno ¿Qué cosas haré? Bueno como verán allí Se ve mi globo Se ve mi globo Y está volando Encima del aire Bueno pasa que Estuvimos trabajando con Congrio Y Uy Me caí Coño Vamos a lanzar un Ender Pearl Rapidito A ver si podemos Así Bueno Nos pusimos a trabajar en Congrio En la destrucción De estas montañas Que en el anterior episodio Ya avisé que Estábamos planeando Quitarlas Uy Genial Ya viste como se veía el templo Se ve muy bien Uy coño Parece un templador así Y sí Queríamos Quitarlas O sea bueno La idea original Era de Murciénico Tenía planes mucho más vastos Y yo quería hacerlo Un poco más Más bajito Y le dije a Doji Que Doji Si quería que se mantenieran las montañas Que por qué no Escoger un término medio Que era la mitad Y bueno Congrio ya cuando vio que Pues estábamos de acuerdo En que era la mitad Dijo ¿Por qué no lo quitamos ya? Y nos ponemos a trabajar Como debe ser Y al final lo hizo Se puso a trabajar Me puse a trabajar con él Y quitamos esa montaña de allí Que realmente era muy fea Y bueno Decir que hay más montañas Destruidas O sea No es la única que desapareció Allá como verán Estaba la casa La casa de Señor Inspiron Y ya no está Pero bueno No haré spoiler Porque bueno Ya estoy haciendo un poco de spoiler Lo siento Inspiron Y esa montaña Después también la quitaré Porque la idea es que Bueno Les voy a comentar Mi idea de aquí Que es la idea de Hacer un super breeder De aldeanos En toda esta zona ¿Y qué? Y la idea es que esté encima De esa montaña Pero que sea como Como esto Con un templo gigante Aquí Que tenga muchos espacios Para muchísimos aldeanos O sea Que sea una cosa brutal Que las esquinas del templo Hayan como torres Que sean granjas De aldeanos y de comida Pero bueno Es una idea Yo no soy experto En aldeanos Ya lo saben Aunque he estado trabajando Aquí con aldeanos Les quiero mostrar Vi esto lleno el otro día Y dije bueno Voy a sacarle a todos los aldeanos Que están aquí Que bueno Como verán Ya se volvió a llenar un poco Creo que cuando llega a 8 Que ahora hay 6, 7 Casi como que hay 8 Cuando llega a 8 Se vara Creo No estoy seguro Bueno Yo hice que los aldeanos Se fueran Traté de que se desperdigaran Por acá Y acá hay un aldeano Me quimas aldeanos Esta parte de aquí arriba No tiene mecanismo Por lo que estuve viendo Y bueno Cuando saqué los aldeanos Pues me di cuenta Que no estaba entrando ninguno Porque aquí faltaba un hilo En este corredor Aquí o aquí No recuerdo bien Y claro Los aldeanos se desencallaban aquí Entonces había un montón De aldeanos encallados aquí Y saqué los aldeanos de aquí Para nada Básicamente Y luego Olvidé cerrar aquí Y entraron zombies Y bueno Ya saben lo que habrán hecho Con los aldeanos Pero al final Lo logré salvar Saqué algunos farmers Adentro Y los volví a meter ahí Y encontré Este monje Bueno a mí Los aldeanos Ya lo he hecho No me gusta mucho Pero este no está mal O sea Estuve trabajando con este Y le saqué un montón Un esmeraldos Me acabé toda la carne De zombie Y el servidor Me la acabé entera O sea La de granja de mobs Las de Las dos granjas De oro que había Bueno me acabé todo Todo lo que era Carne de zombie Me lo acabé Y terminó en este aldeano Que lo que hice Fue convertirlo en esmeraldas O sea que Dos stacks y medio De bloques de esmeralda O sea una barbaridad Lo único Que necesitaba Además era oro Pero bueno Cuando se me bloqueaba este Lo desbloqueaba con oro Si no se me desbloqueaba Con esto Pues tenía que comprar Un poco de lápiz O de glowstone Que eso fue lo que Terminé haciendo Comprando glowstone y lápiz Pero son productos Que valen la pena comprarle No sé No me parece Una desgracia Estuve ahí Unos dos orillas Sacándole esmeraldas No estuvo nada mal Entonces Bueno que ya La mitad se las acabaron Porque me quedé Con medio stack Que tengo aquí 45 Joder Que te tengo más Y aquí Dejé un stack Y aquí otro Y ya se acabaron Un stack de bloques Entonces eso Ya Esto Se va a mudar Para allí Pero aún no sé cuándo No sé cómo Solo lo comento Y me pondré a trabajar Con esto Entonces ¿Qué haré en medio De este episodio? Bueno voy a hacer Varias cosillas Quizás los clips Mezclados con murcy No sé realmente No sé cómo voy a hacer Y ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno lo primero que haré Será saber Algo que Había hecho hace Llevo un buen rato Pero no lo he hecho Y es marcar Spawnchons No voy a marcar Spawnchons como tal Sino que voy a marcar Lazy Chunks O sea Spawnchons y Lazy Chunks Van a quedar marcados Y no voy a dejar Una línea Hasta Spawnchons Y luego otra línea Hasta Lazy Sino que voy a llegar Hasta Lazy Y los marcaré Y luego si la gente Pues tiene que contar Pues cuenta dos chunks Es algo muy complicado Me interesa contar Los Lazy Porque son Lazy Y además Así queda un poco más grande Del vallado Y va a ser más fácil Para mí Entonces voy a Empezar con eso Con el vallado Bueno no lo haré ahora mismo Voy a empezar con esto Con el O no sé cómo va a ser Sí Voy a empezar con La primera parte De la decoración De aquí Cuando acabe La decoración Me iré con los vallados Y me verán ahí O sea Voy a hacer un episodio Mezcladito Ya verán Bueno ya marqué La zona El spawn Aquí está La línea Que como era Va por allí Bueno esto me da Entender que la montaña Esta que Si al final Hacemos el este El breeder Pues Y hacemos Dos torres Por allí Estas dos torres No tendrán No tendrán Nada O sea No estarán cargadas Siempre Igualmente Esto como dije Está marcando Lazy chance No spawn Shuns Entonces hay que contar Dos chuns hacia adentro Para cada Para Para spawn Shuns Pero bueno yo creo que Eso dará El espacio suficiente Para por ejemplo Las Las otras torres Que planeo Construir ahí Pero bueno Ya está marcado todo Vamos a ver la parte Del otro lado Que es la más interesante Porque si no haría Muchos spoilers Spoiler Spoiler Aquí por aquí Va la esta Cuando iniciamos el mapa El word border Empezaba en lazy chance O sea Ahí era donde terminaba O empezaba O bueno Lo que fuera Entonces Imagínense Hasta aquí Llegaba el spawn No podíamos ir más allá De aquí O sea Estábamos limitados Hasta acá Entonces imagínense Lo divertido que fue Esa vez Tener un mapa Así de pequeño O sea Vamos a ver El otro límite Que está allí Como lo ven Está allí Madre mía Es muy pequeño Realmente Es que no es Nada del otro mundo Un spawnchon Y eso que está Aquí hay terreno Si no hubiera terreno Lo veríamos Mucho más pequeño Que lo que es O sea Si van a un A un mapa flat Un mapa plano Los spawnchons Los verán Más pequeños Que aquí Así que Bueno Voy a mostrar Los avances En la torre Bueno En el ascensor Y Vale Entonces Lo que ya llevo Es esto Bueno Aquí está Ahí lo ven ¿Eso es un creeper? No Es la misma Me confunde Bueno Como verán Estoy copiando El patrón De allí Hay un patrón Que está aquí adentro Dentro del edificio Que no se ve Pero que aquí Sí se verá Que es esto Que aquí Es digamos La parte donde Entra la redstone Allí Si la ven allá Los repeaters Y eso Pues es esto Lo estoy copiando Básicamente Y aquí había una puerta Pero bueno Acá no va a haber puerta Sino que lo dejo aquí Y se llevaba así Aquí tuve que hacer Una transformación Y lo dejé al final así Aquí debajo Ahí Dejé No sé por qué Dejé Eso pero bueno Bueno La cosa es que cuando suba esto Se verá eso Esos son bloques fantasmas Madre mía Creo que lo dañé Coño Algo pasó He hecho algo mal Espero no haberlo dañado No quiero arreglar esto Ah vale Mira Este es el error Aquí hay un bloque No sé por qué Coño Madre mía Pero bueno Espero que sea fácil De arreglar No quiero llamar a practice Otra vez tuve que arreglar El puente Que ahora Pues con unos cambios Que hay allí Me lo dañaron Bueno no voy a hacer Spoiler de aquí Vale Es que Aquí Aquí debería haber Un Un esto No A ver Extraño Esto se podría cambiar La oxígena Pero bueno No me parece fea Aquí Y además no quiero llenar Detail entities Esto porque Es Sponchus Bueno Dije que es Sponchus Ah ¿Qué pasa aquí? Güey Que no he tocado nada O sí Bueno Ya lo revisaré A ver si toqué algo Pero creo que no Estoy lagga Ya porque estoy subiendo Vídeo ¿Cómo no? Vamos a dormir Hablando Del este De las camas Hay gente Que me lo está pidiendo Y Está subiendo Bueno En el vídeo Que voy a subir Estoy subiendo Ahora mismo Pues explico Qué va a pasar Con eso Con el tema De las camas Sí lo voy a pasar A todo el público Pero es una cosa Que está Work in progress Por ejemplo Hay un problema Con el Comando Barra Wither Siga Este A ver si me lo carga Uff Maldita sea Este Y el problema Es que Ese comando Está buggeado En la 1.8 No sé si en la 1.8 Y en la 1.7 También Pero el caso Es que Usarlo muchas veces Es lo que está Generando Tanta lluvia Así que Lo mejor Es Cambiar ese comando A uno En que Bueno A varios comandos Que deteten Si está lloviendo o no Y cambiar El clima Solo cuando está lloviendo Entonces No sabía Que esto O sea Que esto existiera Creí que era un tema De usar tanto Las camas Pero no Es un problema Del comando Wither clear Entonces Lo que hay que hacer Es cambiar eso Hacer que Detecte Que es de día Que es de día No sino Que si está lloviendo O no No sé cómo hacerlo Porque Tengo que detectarlo Después de que Se haga de día Así que Tendré que mirarlo Bien Bueno Lo siguiente Que hice Fue Ponerme a trabajar Con esto Y bueno Lo que he hecho Es Arreglar las paredes Ya que aquí Había una montaña Recordémoslo Muy bien Y lo que hice Fue decorar Las fachadas De nuevo Ya que estaba Incompleta Porque Básicamente Aquí Decidieron no decorar Porque todo Iba a estar Tapado por la montaña Y aquí También estaba Un poco tapadillo Pero ya lo arreglé También Así que Perfecto Ya tenemos Un Templo Un poco más decente No sé cómo quedará Aquí De momento No me parece Que está mal Parece que está Muy bien La parte de atrás Pero si hay algo Que añadirle Pues Creo que Oji Tiene el diseño Original Y lo puedo añadir Lo otro Que vamos a hacer Bueno Les quiero mostrar Cómo voy Con la Con el ascensor Que ya está Un poco más avanzado A ver si lo vemos bien Vale Bueno Me bajé la distancia Renderizada Porque hay spoilers Por todos lados Bueno Ya hice esta parte Que es una réplica De la parte de allí Aunque esta parte Es mucho más ancha Así que Este Este Alerón Digamos Está mucho más hacia allí Que el este Que está aquí Como dije Estoy replicando todo Inclusive aquí Aunque se parte A la mitad Puse los Las estanterías Que ya me falta cristal Y Todo está igual O sea que Está perfecto Aunque por ejemplo Aquí Vamos a verlo A ver si puedo Ir y verlo Bueno Por aquí Tuve que ampliar Más El tema este Las librerías Está mucho más amplio Que aquí Bueno No había mostrado Esta parte Que por aquí Se ve la redstone Que hay Es interesante Como no puedo poner Redstone Directamente Detrás de los De los De las lámparas Entonces las pongo A los lados Por eso dejo Que la redstone Se vea Pero bueno A mí me gusta Y qué más Bueno Vamos a ver La parte de arriba Lo que va a seguir Vete ahí Coño A ver si puedo subir Vale Lo que sigue Es replicar Esta torre De aquí Cuando la diseñé Creí que se iba a ver Fea aquí Pero No se va a ver Fea Porque Estos bloques De aquí Que están aquí Estos de coble Van a ser como Estos de coble Ahí Y lo que tendrán Es una línea De vallas Hacia arriba Entonces aquí Directamente Hay dos líneas De vallas Aquí una Y aquí otra Algo que No tuve en cuenta Pero bueno Sí que había tenido En cuenta Y no me dio cuenta Era que Esta torre Es impar Y esta torre Es par Por lo tanto Esta torre No está alineada Porque no No se puede alinear Es imposible Entonces lo que he hecho Es que esta torre Está un poco más Hacia allí Sí Pero bueno Todo está calculado Para que esté Hacia allí Y no hay Ningún discálculo Entonces haré Esta torre Haré también Esta parte allí Porque ya lo habéis visto La parte de arriba Aún no Pero yo creo Que va a ir Esto primero Luego estas dos torres Aquí Y luego ya haremos La parte final Pero antes pues Como dije Estoy variando Los temas Y lo siguiente Que haré No sé Que iba a hacer Ahora No recuerdo bien Bueno Sí Yo me acuerdo Vamos a hacer Una pequeña Prank Al team Toledo Que siempre se cree El más chulo De todos Y no es verdad Y bueno Ya que Esta parte de aquí Se ve mejor Que antes A ver Mira Se nota que fui a la granja De nada más Como se crean Los más chulos Pues vamos a cambiar Esto Y en vez de que salga Team Toledo Wins Voy a poner Team Toledo Is Win Así Is Win Es viento Es algo pasajero No es nada Del otro mundo Bueno Por fin La decoración Ya llegó Hasta La parte Donde acaba El arresto Y bueno Tengo una mala noticia Creo que Principalmente Para mí Pero bueno Rompí El ascensor No Y bueno Va a morir Sabía Bravo Ay Dios Bueno Es obvio Que Que Ese ascensor No lo volverá A hacer Pratis Porque yo me lo conozco Así que Me veo a que Tengo que Dios Tengo que Volverlo a hacer Yo Ay madre mía Pero bueno Es lo que hay Entonces Lo que haré Bueno No lo voy a hacer hoy Porque si no Pues no hay episodio Lo que voy a hacer es Decorar Por encima Y luego ya lo arreglaré De todas maneras Ese ascensor No es que sea muy complicado O sea Es repetir patrones O sea El ascensor Eso tiene tres partes O sea La parte de abajo La parte de 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 arriba Bueno Tengo que hacer como Así No que no miro Así Por aquí Tiene la parte de abajo La parte de Del centro Que es La parte de abajo Es diferente a la de arriba Y la del centro Es un patrón Que se repite Hasta donde tú quieras O sea Que No va a ser difícil De De arreglarlo Lo fue Va a ser hacerlo O sea El tiempo que voy a tener Que tomar Mientras lo arreglo Ya le quité bloques ahí O sea La gente No lo puede usar Si le da click Lo único que va a hacer Es dañarlo más Pero nada más grave La cuestión es Donde están mis cosas Creo que sé Donde están Así que voy a probar Suerte A ver Si estoy Y Que Y Bueno Eso está Ahí Voy a recuperar mis cosas Y les muestro Otra cosilla interesante Aquí no están Bueno Aquí no creo que estén Ahora espero que se vea bien esto Es que no quiero hacer spoilers Por allí Y bueno Aquí está La prank que he hecho Al equipo Toledo Que bueno Esto de Toledo Pues Ya verán Va a haber cambios Con el tema de los nombres Ya verán Pero bueno De momento pues Aquí está Tonto Leo Es viento Puro Ay No es nada serio Realmente nunca se lo tomo en serio El Team Toledo No es nada Nada serio Ok Dice spoiler Pero bueno Vamos a ignorar eso Ignorarlo Y bueno Tengo cuatro estrellas En el Nether Que quiero instalar En el Nether Bueno Aquí tengo toda la obsidiana Faltaría el cristal Que creo que tengo el cristal Por allí Pero bueno Vamos a ir a Voy a ir al Nether Y les mostraré Que Bueno Estas las estrellas Me las dio Doji Porque En el Nether Faltan vicos de velocidad O sea Hicimos un episodio Vicos de velocidad Para los caminos Pero faltan vicos De velocidad Para La fortaleza Del Nether Vale Aquí están Vamos a hacerlos rapidito Y no sé cómo hacer Las salidas Porque quiero decorarlas Si las decoro Pues ya les mostraré Primero voy a hacer La parte de arriba De esto Bueno Las torres Que he visto Hicimos hacer Las torres Primero Entonces vamos a ir A Nether A ver si instalamos Estos beacons Y les damos Ojo No necesitaría hierro También Bueno voy a ir A buscar mis cositas Voy a instalarlos Y voy a hacer Las torres De aquí Bueno ya instalé Los beacons de velocidad Y bueno Sonido random Como no Y bueno He hecho Una decoración Similar a esta Vamos a verlo Rápido Ya les mostré En el anterior episodio Esta decoración Que Esta Bueno va a ser diferente Pero bueno Esta tiene luces Y es mucho más colorida Como verán Allí he usado Colores más oscuros Allí también Debería haberse Ya Y bueno Les voy a mostrar Que decoración No sé Que es un poco carilla Por el tema de carbón Carbón es escaso Muy escaso Pero bueno A ver Cuatro Me lo puse Con una base aquí Que está por debajo De Verrock Ya aquí Todo esto es Verrock Y bueno Ya saben Quinto esto con camas Quería mostrarles Pero he muerto Y perdí Varias cosillas Lo principal Unas botas Y una espada Del lutein 3 Así que Prefiero no mostrarles Entonces Pongo estos bloques Que son como Allí usé Prismarinder La que es como Piedritas Aquí uso esto Luego Todo esto Porque no me gusta Dejar huecos Después spawné Mobs aquí Y todo eso Clac 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 Vale Ah Dejé los materiales Coño Estoy un poco Feliz Por la muerte Solo un poco A ver Vale Aquí están Los materiales Bueno Vamos a usar esto Y carbón Ya tengo Y bueno Cuando explotó Pues tenía Algunos bloques De carbón Instalados Y los bloques De carbón Se queman Uy Ahora no tengo Espada Me he desparado Joder Y bueno Me explotó Porque me puse a comer Con la cama En el piso Entonces pongo Esto Aquí Esto reemplaza Los bloques De Prismarinder Que brillen Así Clac Clac Luego pongo Esto Que es Lo de Que es Que es Lo que reemplaza Los ladrillos De Prismarinder Y ya Luego de siempre Carbón Y bueno Esto No es impar Como el otro Pero bueno Se puede adaptar Adiós Lo veo Y se ve Imponente Bueno Gracias amor Si Que tengo Unas botas Nuevas Que me ha regalado Entonces podré Continuar Trabajando En esto Decir que He usado Aquí Un Un beacon De resistencia Porque Si tienes Un beacon De resistencia Soportas Mejor Las caídas Entonces si me caigo Pues la probabilidad Que muera Es mucho menor Igualmente Yo creo que Vamos a inaugurar Este edificio Con una caída Porque Las 10 muertes Que ya tengo En este episodio Creo que No son suficientes Entonces Subiré Voy a ponerme A trabajar En la parte de arriba Que es una copia De lo otro Haré un primer puente Que comunicará Con la granja de hierro Que como Que no sé Si lo he dicho Pero esto es para Que quede como Una especie de mirador Por eso el ascensor La idea es que suba la gente Y pueda Mirar desde el cielo Por ejemplo Ahora si Podrían entrar al arresto Y causar daños Pero bueno Pondremos unos cristales O una emergencia Para que no pasen Allí A donde está el arresto No rompan puertas Ni nada de eso Yo creo que Todo está protegido Entonces Pondremos la parte de aquí Que como dije Es una copia de allí Un poco más ancha Porque el centro Es más ancho Y bueno Al final Esta torre Si queda un poco Más de lado Vamos a volver Me subí para nada Quería mostrar esto Como verán Aquí la Aquí la Y No la Z Es 162 Y allí Es un bloque Menos O sea 161 A ver 162 No Está igual Coño Lo calculo mal A ver 162 Y 162 Creo que las torres Al final Estas las dejé igual Y lo que moví Fue la torre de arriba Entonces Ah sí Sí Aquí Entre ese bloque Este Y este Y cuatro bloques Y en Ese Y ese Hay tres O sea que Esto es un bloque Más Hacia allá Pero creo que La torre Se lo respete Hay panel O no hay panel Bueno realmente No hay panel Si te tiras Te caes Bueno Ya acabé La parte de arriba Que es como dije Es una copia de esta O sea Si vamos por aquí Verán O sea Nada más Solo que aquí No hay puertas Porque no se silla Y bueno La gente ya puede venir aquí Y mirar así Bueno aquí no se ve muy bien Nada Porque No bajo esto Vamos a bajar Subirlos Un poquito Que bueno Estar aquí Genera el arco Porque cargas más bloques Y bueno Las cosas Bueno esta lava caving De no hecho Y real Y bueno Como verán Allí hice un puente Que es un puente Que no va a ir solo ahí Va a ir acá también O sea Aquí Y bueno Ese puente Ese sí lo va a hacer en cámara Ya que Es lo único nuevo Que hay realmente Bueno hay cosas nuevas Allí en la construcción Pero no es nada así Del otro mundo Y bueno Como verán Se ve Lo dejé transparente Está muy bueno Voy a quitar el F1 Porque mira Me están preguntando Entonces Como verán Gastó un montón de Darabag O sea Ya he ido a talar Cuatro veces Porque me ha acabado Todo el Darabag Que tenía El que había En cofres escondidos Mis packs Bueno Todo Todo Me lo he acabado Voy a quitar esto A ver si Podemos trabajar bien Bueno Va a quitar todo Porque no hace falta Y bueno Esta construcción Este puente Es súper sencillo Porque Solo hacer esto Esto Poner Darabag Y tirar A ver Para los que tengan miedo A las alturas Pues ya A ver No puse las hojas De aquí Allí Porque Me da mucha pereza Estoy de afán Quiero acabar esto ya Porque La idea Que esto Tenía que salir El viernes Con Lo que hicimos Con Mursi Y Rhea Que Ahora ya puedo confirmar Que si está en el video Al principio Que ya lo habrán visto Que es el tema De la granja de flores Que Eso no Lo que En el siguiente episodio Pues ya será más interesante Con Rhea Solamente Ya verá O sea Va a ser brutal No lo he hecho aún Pero ya sé que va a ser brutal Y bueno Sí Sí Eso Estén pendientes Porque en el siguiente episodio Vamos a estar con Rhea Quizá rompa un poco El horario del canal Que es Fenix Survival Towncraft Luego Lo nuevo que haré Que será Temas de comandos Que será Mezclado Quizás Tutorial Con Mezclado Con ¿Con qué? Con Con O sea Tutorial mezclado Con ya mostrando Cosas ya hechas Entonces vamos a poner aquí Una escalera Y aquí otra Bueno Vamos a poner solo de aquí Voy a contar 5 1, 2, 3, 4, 5 Y pondré otra aquí Y Vamos a poner esto Para marcar Porque Cuando ponga slabs Aquí No voy a saber Si es una escalera o no Bueno Voy a saber Si pongo el F3 O sea Si pongo el F3 aquí Acá me dice Spruce Stairs Y si pongo aquí Me dice Spruce Normal O sea Me dicen Good and Slab O sea que no No puedo saber Si es una escalera o no Bueno Puedo saber Que es una escalera o no Entonces 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí escalera Y Esto También pondré esto No se me olvide Para marcar Al otro lado Si no tenga que contar Y bueno Aquí no sigo contando Porque voy a contar Desde allí Aquí Luego una línea Luego 5 bloques de slab 1, 2, 3, 4, 5 Creo que con 5 Puse 5 Porque la luz También va a esta distancia Y bueno A ver Entonces Otro 5 Aquí 1, 2, 3, 4, 5 Y una escalera Vamos a ponerla Clack Y aquí está Para marcar Y bueno Bueno El cristal es para Que cuando Pase por aquí Ya sepa Que aquí va una escalera O sea Como aquí Escalera Aquí ya va otra escalera Escalera Aquí va otra escalera Escalera Aquí va otra escalera Bueno Ya ven Y bueno Aquí en las esquinas O sea Como aquí va un bloque De madera Pues pondré Esto Una valla Aquí también Vamos a quitar esto Pero esta valla Pues tendrá una antorcha aquí Pero bueno Como no tengo antorches Pues no lo pondré Entonces seguiré poniendo esto A ver Clack 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 Bueno Como verán Ya hay un golen allí O sea que la granja funciona Ah mentiras No estamos con eso La granja ya sabemos que funciona Forever And ever Aunque tengo que hacerle Un Una ducha de hierro Porque la que hicimos Con Moga falló Ya mirarán Va a ser algo interesante Porque voy a usar Quizás use golems de nieve O algo así Y verán por qué Y bueno Vamos a hacer la parte de arriba Que es muy sencilla Bueno espero tener Todos los materiales Y creo que sí Es lo mismo de antes O sea poner Tocones aquí Vamos a ponerlo rapidito Bueno ya puse todo esto Voy a poner ahora Raston aquí En la línea Donde están los tocones Voy a poner Raston Ya que Aquí va a ir Lámparas Vamos a ponerlas rápido Lamparillas Así En cada esto Que se me acabaron Pero bueno Ahorita Después de acabar el episodio Voy a ir por ¿Por qué? Por glowstone Que le voy a comprar Los aldeanos Ya que tengo Un poco de esmeraldas Aunque bueno Quería borrármelas Para picos Y esas cosas Pero bueno Tendré que comprar glowstone Y bueno Aquí Donde no va a dar glowstone Voy a poner Esto Y A ver Vamos a poner Un poco Debo el espacio Para los ¿Para qué? Para los Lámparas Y vamos a quitar esto Ya que aquí va Una línea De ¿De qué? De De cober Sé que esto Lo podría dejar vacío Porque Acaba de ir Como allí Escaleras aquí Y luego encima slabs Pero no me gusta dejar huecos No Algo que tengo Es que los huecos Son mi mayor enemigo Dejar huecos Es lo peor que hago Siempre he llenado De cobel O de esto De stone brick Sí de stone brick A ver si tengo Más cobel Sí sí tengo Que bueno No sé si comenté Que me había acabado Un cofre doble Un cofre normal De madera De darback Tenía reservas En todos lados Y me las acabé Y bueno Casi 5 stacks De Redstone Y bueno Aparte aquí Va a ir la misma decoración Que abajo O sea aquí Va a ir a escalera Clack Y aquí esto Slabs También va Escaleras Y aparte Aquí donde va La Que es la La redstone Va a poner esto Tocones Así Y bueno Los tocones Tendrán aquí Sus ¿Qué? Sus Vallitas Que esto Tendrán todas Antorchas Hasta que no vaya A craftear Que no sé Por qué no tengo Antorchas Es como Raro no tener Soy adicto Las antorchas Y bueno Aquí va lo mismo O sea Va esto Escaleras Igual Escaleras Tomar Tengo un poco De lag Uy Y encima Slabs Uff Bueno Me puse a craftear Antorchas Y ya las puse Todas Ya verán Lo bonito Que queda Y bueno Ya creo Que está todo O sea El puente Ya está hecho Vamos a verlo Y bueno Ya han visto El otro Ah no Falta algo Coño 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 Sabía que volvía Olvidar algo Y es poner Escaleras Aquí Bla 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 Vamos a ponerle Rapidito Ahora si Está terminado Y bueno Yo creo Que esto Ya es todo Por hoy Ahora si Me podré Despedir Y bueno Quería Despedirme Con el ascensor Pero como lo dañé Pues Será que no Así que Voy a hacer Como si fuera Una especie De copa De Bueno Barril de champaña No sé Vamos a Guardar Mis cosas Aquí Bla 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 No me cabe Hola Entonces Uff No me cabe Así que Como siempre No es más Y no es menos Y A ver si sobrevivo Uy Hasta luego 30 niveles A la basura Eso es lo que te mereces Tienes No 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 Gracias.